El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. RTBC. Sentimos a Colombia. Bienvenidos a una nueva semana presidencial que viene llena de buenas noticias para varios sectores del país. En el Pozón Cartagena, estas familias estrenaron por primera vez baños, duchas y lavaplatos. Y la misma alegría se sintió en el barrio de Baristos Ordiz de Barranquilla. Para el sector textil comenzó a regir un nuevo decreto que fija un arancel de 5 dólares para importaciones de telas, confecciones y calzado. Los cafeteros tendrán reunión con los ministros de Hacienda y Agricultura para analizar su situación y tomar medidas. Además, la tecnología llegó a las cárceles para hacer una vigilancia más efectiva. Los gobernadores y alcaldes del país se comprometieron con la libertad de expresión. Y en poco tiempo, Colombia no tendrá leyes inútiles. Además, para completar esta semana presidencial, Colombia tuvo una destacada participación ante 60 países presentes en la cumbre CELAC de la Unión Europea. Quédese con nosotros en esta nueva semana presidencial. El 26 y 27 de enero se realizó en Santiago de Chile la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. 60 países, incluyendo a Colombia, profundizaron en las relaciones biregionales y en las asociaciones estratégicas. 60 países, incluyendo a Colombia, profundizaron en las relaciones bilingües y en las relaciones bilingües. El tema que hoy día nos convoca es la construcción de una nueva alianza estratégica para lograr un desarrollo sustentable en base a inversiones de calidad tanto en lo social como en lo ambiental. La CELAC y la Unión Europea representan un tercio de los países del mundo con 1.100 millones de habitantes. Colombia llegó con propuestas concretas, hacer un llamado a la comunidad internacional para revisar la política frente a la guerra contra el narcotráfico y las políticas en torno al comercio de armas. Estamos viendo un incremento de la violencia con este tráfico libre de armas en todas partes, en todas partes alimentado, entre otras cosas, por el narcotráfico. Y ante líderes empresariales y políticos de la región reunidos en la cumbre empresarial, el presidente Santos expuso los desafíos que enfrentan los países del mundo y las alternativas para fortalecer las relaciones entre las empresas de América Latina y el Caribe con las de la Unión Europea. Aquí en América Latina tenemos lo que Europa requiere. Tenemos energía, tenemos una capacidad para aumentar nuestra producción de alimentos, tenemos recursos de todo tipo, minerales, tenemos agua, recursos cada vez más escasos, tenemos biodiversidad, tenemos una población joven. Y por su parte, América Latina y el Caribe, si bien siguen siendo todavía un continente en desarrollo y con demasiados altos niveles de pobreza y de desigualdad, es un continente que está experimentando un verdadero renacimiento. En la declaración final de la cumbre se plantearon propuestas frente a temas como la violencia de género, cambio climático, comercio de armas, drogas y el fortalecimiento de las alianzas entre los países. Este es el barrio Evaristo Surdís de la ciudad de Barranquilla, donde 100 familias estrenan lavadero, lavaplatos, lavamanos, ducha y sanitario. Estas personas fueron beneficiadas con el programa de conexión intradomiciliaria del gobierno nacional. Y esta felicidad la sintió doña Carmela al ver cómo su sueño se hacía realidad, tener agua potable en su casa después de 42 años de vivir en este hogar. 42 años, que va a estar en 42. ¿Y el agua, cómo la traía? No, al principio, primero, era con nata, con mula. ¿Y después, el ministro se puede bañar ya o no? Sí, no. A extreme. ¿El ministro qué es? Pues, déjame la foto. El cachaco está a la lado. Que nos deje la foto. Que nos deje la foto. A don Joaquín, la alegría también lo abordó. A sus 60 años puede estar tranquilo de dejarles a sus hijos y nietos una casa con servicios públicos. Este es el antiguo. Este es el antiguo baño que teníamos, el antiguo lavanderos, sí, señores. ¿Y después? Se estima, agradecido, alegre, contento de una persona como usted. Primera vez en mi vida que tengo un presidente de la República. Al lado mío, 60 años que tengo. Ya tiene baño, ya tiene ducha. Ahí están, mire los implementos. Hola, ¿cómo estás? Vamos a mostrar. Aquí hay toallas, hay jabón, hay cepillos de dientes, hay crema. Aquí en Barranquilla son 3 mil las viviendas beneficiadas con el programa. Es un programa que tiene una relativa pequeña inversión. Por ejemplo, un promedio de 5 millones de pesos por cada vivienda. Pero el beneficio es enorme de poder abrir y de pronto sale el agua y eso no lo tenían antes. La meta del gobierno nacional es beneficiar a 90 mil familias de todo el país con el programa de servicios intradomiciliarios y que se complementará con el programa de viviendas gratis que en Barranquilla serán de 3 mil 800 casas y en Soledad de 1 mil 100 con una inversión de 280 mil millones de pesos. La vida de 137 familias del barrio El Pozón en Cartagena también cambió porque lo prometido para el año 2012 por el gobierno nacional ya se hizo realidad. Doña Janet estaba esperando desde siempre este momento, tener el enchape en sus baños y en la cocina y sobre todo conexión de duchas y sanitarios para no seguir echándose agua con un balde. Esta historia comenzó hace menos de un año cuando se firmó el convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Cartagena. Había toda una demanda de casas como la de Janet, acabo de estar en su casa, tuve el honor de estar en su casa y Janet no tenía, vive aquí al frente, no tenía agua, no tenía conexión de agua. ¿Y saben por qué no tenían conexión de agua? Porque en este país estaba prohibido que el gobierno entrara a la casa y ayudara a los dueños de las casas, por ejemplo, a conectar el agua. Estaba prohibido. Cuando vimos semejante cosa tan absurda dijimos, esto hay que cambiarlo, entonces lo primero que hicimos fue cambiar la ley. Y se cambió, de las promesas se pasó a los hechos. También se iniciarán las conexiones a las redes de alcantarillado y acueducto, que ya iniciaron con la firma de la obra del acueducto del Bicentenario. En diez meses debemos llegar aquí otra vez al pozón a verificar que efectivamente se cumplió. Estoy muy agradecido de su gobierno y de usted, señor ministro, por lo que aquí se está presentando. Hoy el pozón pasa a la historia. Y en Cartagena, después de entregar estas obras, el presidente dijo la frase de la semana. Vamos a seguir entregando casas, vamos a seguir entregando agua, vamos a seguir entregando carreteras, vamos a seguir entregando obras para que el pueblo colombiano pueda tener un mejor bienestar. Al terminar el primer ciclo de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC, el jefe negociador Humberto de la Calle Lombana hizo un balance sobre los análisis del tema agrario y la importancia de la confidencialidad para las discusiones francas y las propuestas conjuntas. Queremos la paz, sí, pero no a cualquier costo, no al costo de que como producto de las conversaciones la guerrilla se fortalezca para seguir en la guerra. El presidente Santos ha sido claro en que ese camino no lo repetiremos. Si quiere conocer el contenido completo de la declaración de Humberto de la Calle, visite la página www.presidencia.gov.co Escuchen este ejemplo que nos va a ayudar a entender el nuevo decreto del gobierno para proteger la industria nacional. Antes, dos blue jeans que corresponden a un kilo llegaban al país por 8 dólares. Ahora ingresarán por 13 con el nuevo arancel de 5 dólares adicionales para telas, confecciones y calzado. Esta fue la buena noticia en Colombia Tech. Y fue una excelente noticia para los empresarios porque el gobierno les cumplió lo prometido. Este fue el anuncio hecho también en Medellín el pasado 28 de noviembre. La primera medida, la primera medida que quiero anunciar es un aumento temporal de los aranceles para las confecciones. Solo dos meses después de este discurso, se firmó el decreto que protege la industria nacional. Esa noticia se celebró de la misma manera que los 25 años que cumplió Colombia Techs, porque el arancel de 5 dólares es solo una de las medidas que se van a implementar. No tengo ningún problema en prorrogar este decreto y esta medida seis meses más o un año más y de hacerle las modificaciones del caso en concertación con los sectores formales que están jugando con las reglas de juego que deben jugar en el comercio internacional. Colombia Techs tuvo 1.500 compradores de otros países, incluyendo los de la Unión Europea que harán invitados especiales. Necesitamos socios nuevos, socios dinámicos, enérgicos, creativos y Colombia es uno de ellos. Cuando terminó Colombia Techs, los expositores confirmaron que las posibilidades de negocios llegaron este año a 100 millones de dólares. Y rápidamente les vamos a contar otras medidas implementadas esta semana. Sí María Fernanda, para enfrentar la revaluación del peso, el gobierno continuará con la política de compra de dólares en el mercado y le pedirá a la Junta del Banco de la República que se reúne la próxima semana que siga bajando las tasas de interés para estimular la economía nacional. El presidente estuvo con un grupo de cafeteros en Hispania, municipio del sureste antioqueño. Ellos le contaron sus preocupaciones por los bajos precios y el volumen de la cosecha y el mandatario les recordó los 800 mil millones de pesos que le ha entregado a los cafeteros en 29 meses de gobierno. Ya le di instrucciones al señor ministro de Agricultura que está aquí con nosotros, el doctor Juan Camilo Restrepo, el señor ministro de Hacienda, que son los ministros que van al Comité Nacional, que se reúnan con los cafeteros y busquen fórmulas nuevas, caminos nuevos para ayudar a los cafeteros. Esta es la Casa de la Botica, una edificación colonial de arquitectura republicana ubicada en pleno centro histórico de Bogotá, en el sector de la Candelaria. En esta casa, que se convirtió en la nueva sede del Ministerio de Vivienda, se confirmaron los recursos por 1.7 billones de pesos que faltaban para construir 25 mil viviendas. El presidente recordó el procedimiento para los constructores. Las casas solamente se pagan cuando se entreguen, nada de anticipos. Eso estimula también a los constructores a construirlas en forma rápida. Según las cifras que maneja el gobierno, hay 2.400.000 personas mayores de 65 años que se encuentran desamparadas. Para ello se creó el programa Colombia Mayor, que esta semana reunió en Medellín a cientos de estos abuelitos y abuelitas con dos noticias. La primera, que de esos 2.400.000, un millón ya tienen beneficios del Estado. Y la otra, que se aumentó la cobertura en 90.000 personas más. Hemos querido darle a nuestra política, a nuestros programas, un sentido muy social. Ayudar a la gente, darle más oportunidades a la gente, ayudar a los que están en necesidad de ayuda, a los más vulnerables. Y para terminar con estas medidas, ¿ustedes pueden creer que hay un artículo en el Código Civil de Colombia que dice que las abejas que se posan en un árbol pertenecen a quien las encuentre? Una ley como muchas que ha descubierto la ministra de Justicia, que son realmente inútiles. Así que después de acabar con más de 600 trámites burocráticos, el próximo paso del gobierno es derogar estas leyes que no tienen aplicación y que no sirven. Esas que están en desuso, se va a proponer la derogatoria al Congreso de la República en caso de que sean leyes o se hará su revocatoria directamente por el Ejecutivo en caso de que no sean leyes, sino otras normas. Después de unos mensajes institucionales, regresamos con el acuerdo de Chapultepec y lo nuevo para controlar a los reclusos en Colombia. Continuamos con Semana Presidencial. Hoy los colombianos podemos decir que en 10 años cuadruplicamos nuestras exportaciones y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, durante el 2012 no hubo ni un solo periodista asesinado en Colombia. Hace 10 años el promedio era de 10 asesinados por año. Y aunque hay avances significativos, siguen los compromisos gubernamentales para proteger los derechos a la libertad de expresión. Señora alcaldesa Elsa Noguera. Los gobernadores y alcaldes de Colombia suscribieron el 21 de enero de 2013 la declaración de Chapultepec con esta firma. Se comprometieron a proteger la libertad de expresión y a cumplir el decálogo de principios fundamentales que ha sido acordado por cientos de funcionarios y 53 jefes de Estado y que rige desde 1994. Es una ratificación en el caso de un compromiso y una convicción. Hay que proteger el ejercicio periodístico, proteger y salvaguardar la libertad de prensa porque sin ella no se puede hablar de una democracia real. El presidente Juan Manuel Santos ya había firmado la declaración el 2 de noviembre de 2011 donde se establece el derecho a la información de los ciudadanos como factor para la toma de decisiones. Un consejo que le doy a mis amigos gobernadores y alcaldes. Asuman la crítica como un maldado de agua fría que los despierta para que se den cuenta si están o no haciendo bien las cosas. Así es como yo asumo la crítica todos los días. Para conocer el decálogo de principios y respaldarlo como ciudadano se puede acceder por la página web www.declaraciondechapultepec.org Por eso, porque entendemos que la libertad de prensa es un instrumento y un principio fundamental para cualquier democracia pero también para que los objetivos del sistema interamericano, que es la protección de los derechos humanos, pueda ser también cada vez más fuerte. Entre más libertad de expresión va a haber más posibilidad de defender el resto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. El Centro Estratégico de Información Penitenciaria Nos encontramos desde el Centro Estratégico de Información Penitenciaria. Desde aquí, desde el INPEC en Bogotá y desde estas pantallas, se puede llevar el registro y el monitoreo de todas las huellas biométricas de los internos del país. Lo que significa un control permanente de todo lo que sucede en 40 centros carcelarios que son monitoreados por 400 cámaras de circuito cerrado. Al mismo tiempo, todo el sistema de información, de tener en tiempo real la información de cada preso. Las pantallas registran movimientos de los internos, su desplazamiento por las cárceles, sus horas de descanso, actividades lúdicas o de trabajo. Estamos en condición de darle qué fue lo que habló y durante qué tiempo, señor presidente. Es decir, el Instituto Nacional Penitenciario da un salto cuantitativo de 18 años de atraso. Cuando desde una sala de monitoreo acá en Bogotá se puede ver lo que está pasando online en tiempo real en cada uno de los centros de reclusión que ya están conectados, pues existe un control directo sobre las situaciones que se presentan al interior de los centros de reclusión. Un aprovechamiento de la tecnología para poder cumplir con las funciones y los objetivos del INPEC en una forma mucho más efectiva. El INPEC también adquirió un parque automotor de 24 camionetas tipo panel y 17 motos para los procedimientos de remisiones judiciales, médicas y traslados. Barranquilla ha mejorado sus índices de seguridad. Desde el primero de enero los homicidios se redujeron en un 42%, las lesiones personales en un 50% y un 66% los casos de hurto. Por supuesto que hay que mantener eso todo el año general, todo el año para que los barranquilleros se sientan cada vez más seguros. Y también el presidente Santos espera que se sientan más seguros los habitantes de Buga en el Valle del Cauca, después de un consejo de seguridad que reforzó el pie de fuerza para combatir las bandas criminales. Por eso vinimos aquí a Buga a darle a toda esta zona del departamento más personal, más motos, más vehículos. Fueron 430 patrulleros, patrulleras, unidades, las llamamos, que entregamos hoy. 120 para Tuluá, 60 para Buga, 60 para Cartago, 20 para La Unión, 50 para Roldanillo, 20 para Zarzal, 100 para Buenaventura. Continuamos con Semana Presidencial. Hoy los colombianos podemos decir que cada día más extranjeros nos visitan y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en Colombia.co Quédese con Semana Presidencial. Hispania, un hermoso municipio del suroeste antioqueño, podrá mostrar desde esta semana y con mucho orgullo, el título de primer municipio digital de Colombia. ¿Cómo lo logró? Con compromiso, gestión y recursos de la Alcaldía y el apoyo financiero del Gobierno Nacional. A estudiantes de 10 instituciones educativas del municipio de Hispania, llegaron equipos de cómputos representados en tabletas digitales. En el coliseo del colegio Aura María Valencia, niños, jóvenes, profesores y padres de familia esperaban ansiosos la llegada del presidente Santos. Y es que su visita a este municipio fue por un motivo muy especial, entregarles personalmente sus tabletas. Una inversión en la que el municipio contribuyó con más de 69 millones de pesos para la compra de 180 tabletas. Y el ministerio TIC aportó 900, lo que representa una inversión superior a los 771 millones de pesos. ¿Quién quiere recibir el primer computador? Y así empezó la jornada. Antes de llegar este programa a Hispania, por cada computador había 12 estudiantes conectados. Hoy la situación ha cambiado. La proporción es de uno a uno. Estas tabletas son unas puertas, unas ventanas que se van a abrir al mundo. Y lo que estamos queriendo hacer es que todos los niños y todas las niñas de Hispania, de Antioquia y de Colombia tengan una oportunidad mejor en la vida a través de una buena educación y a través del uso de la tecnología. El reto y la responsabilidad por su buen uso a partir de ahora es de todos. Que tenemos que demostrar que este privilegio que tiene hoy Hispania, que este premio que recibe hoy Hispania, lo tenemos que convertir en un ejemplo para toda Colombia. Lo que las profesoras y profesores puedan hacer para encauzar a estos niños en el buen uso de los computadores es invaluable. Por eso este es un trabajo de todos, de todos nosotros. Y con este trabajo vamos a ver un mejor futuro, no les quepa la menor duda. Compartimos con ustedes fragmentos del conversatorio Leeres mi cuento, cuento contigo, que se realizó en Cartagena como parte de la estrategia para fomentar el acceso de niños, niñas y jóvenes al placer de los libros. Cuando la colección Semillas llegó a mi colegio, todo el pueblo entendió la importancia de leer y escribir. Esa semilla germinó, comenzó a crecer y hoy nuestra biblioteca escolar es un lugar muy especial. Ahora, Leeres mi cuento. Por eso cuento contigo, como otros miles de niñas y niños de todo el país, porque cada porte escribe una nueva historia. Plan Nacional de Lectura y Escritura Leeres mi Cuento. Ministerio de Educación Nacional. Señor Presidente, ¿a usted cómo lo estimularon a leer en su casa? A mí me enseñaron a leer mis padres, mi papá sobre todo, contándome cuentos. Los libros dan muchísima fuerza, demasiada fuerza mental para poder asumir grandes retos como los Juegos Olímpicos, un campeonato del mundo o un campeonato nacional que es el inicio de todo ciclo olímpico. Que es importante promocionar la lectura y que los mismos niños se conviertan en promotores de lectura. En el conversatorio se contaron anécdotas divertidas como la de Luis Soriano, docente y líder del proyecto Biblio Burro. Hace 13 años me monté en Alfa y en Beto y decidí ayudar a mucha gente, a muchos hijos de campesinos, a promocionar lectura, a ayudarle a hacer tareas, a abrirle la imaginación y a decirles que a través de la lectura podíamos ver una Colombia diferente. Y el profesor tuvo el buen juicio de ponerle, al primer burro que le llegó le puso Alfa, que es la primera letra del alfabeto griego. Y el segundo fue una burra y le puso Beta, Alfa y Beta, por todo el Magdalena repartiendo el libro. Si eso no es una maravilla, ¿qué es entonces? Y aquí, en el Teatro Heredia, se dieron los resultados sobre el plan de lectura un año después de su lanzamiento. Bien, y para terminar esta semana presidencial le damos la bienvenida al nuevo secretario de prensa de la Presidencia de la República, el señor Otto Gutiérrez Torres, comunicador social con amplia experiencia en los medios de comunicación y también en el sector público. Como lo dijo el presidente Santos, Otto lo recibimos con gran entusiasmo. Y así, este comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, quien trabajó en el noticiero TV Hoy y NBC Telemundo, estuvo al frente del Consulado General de Colombia en la ciudad de Houston, Estados Unidos y recientemente fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumió un nuevo reto profesional en su vida. Es venir a hacer la labor de comunicación de un gobierno, de unos programas de gobierno, de una necesidad de contarle al país lo que está haciendo su presidente. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes porque yo creo que mientras en Cuba se está hablando de paz, este gobierno en Colombia está construyendo la paz con hechos y realizaciones que hace cada día y que tienen que ser comunicados. Esta es la segunda vez que ejerce como secretario de prensa. Entre agosto de 1998 y abril de 2000, ocupó este cargo durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango y ahora lo hará en un momento clave para el gobierno. Nos quedan un año y seis meses de gobierno, estamos exactamente en el momento donde comunicar los resultados y poderlos explicar bien todo lo que se ha venido haciendo, la acumulación de labores y de trabajo y de resultados se vuelve crucial. Yo me siento como un jugador de fútbol al que mandan al terreno de juego para que con su experiencia y su conocimiento se una al equipo y consolide un resultado. Y ese será su desafío desde la Secretaría de Prensa. Afortunadamente Otto no es nuevo en este asunto, tiene una amplia experiencia, conoce los medios, conoce estar de este lado, porque una cosa es estar del lado de los medios y otra es estar aquí atendiendo a los medios. Y en el caso mío, pues yo he estado también en los dos lugares, lo cual en cierta forma dificulta la labor del secretario de prensa. O sea, si fuera una persona que no conoce ese aspecto de la administración, de la información y de los medios, pues me queda más fácil. Yo en eso soy más exigente, precisamente porque vengo de los medios. El Gobierno Nacional transmite en directo todos los eventos a los que asiste el Presidente de la República a través de su página web www.presidencia.gov.co También nos pueden visitar en Twitter, la cuenta arroba Infopresidencia y en facebook.com barra Presidencia de Colombia. En YouTube nos encuentran en el canal Sí Colombia. Hasta pronto. ¡Gracias!